Estamos llegando a la rotonda de Navarro, ruta 47 Ahí está Ale Espinosa con la Morocha Vamos a dar la vuelta y paramos allá frente al cartel Navarro Vamos a dar la vuelta y disparamos marcamos las indicaciones de sumiigas ¡Suscríbete! 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 Ahí están. Los que han llegado hoy al ruteando en Rastrojero, en Navarro. Ahí está el pelado. ¡No! ¡Ponele un filtro cuando quiera! ¡No! ¡Se rompeó! ¡Oh! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.